Pero bueno, me gustaría preguntarles, ¿qué piensan sobre las comunidades de Google Developers? ¿Saben cuáles existen? ¿Conorizaba para hacer un GDG? ¿Alguien conoce otras comunidades? ¿O qué es lo que hacen las comunidades de Google? Pues, la forma en la que nosotros estamos aquí es para atraer, pues, todos los recursos de tecnología para toda la comunidad. Entonces, pues, las comunidades van a poder encontrar temas de desarrollo web, temas de Android, temas de Microsoft Flow, o incluso de, por ejemplo, no sé, aquí, ¿hay alguien que interesa en el área de Android? ¿No? Bastante. Por ejemplo, el año pasado tuvimos el Android Studio ya en la región, en la Universidad de Veracruzana. No sé si tienen algunos. ¿No? ¿Qué es tu relación? Dice, estaba chido y no fue. Pero bueno, lo que es eso es. ¿Ah, sí, viste? Ah, sí. Entonces, yo dije, no la fui. Bueno. ¿Estaba bueno? ¿Ahora? ¿Por qué? Ah, caray. Eso es un tan medio, ¿no? ¿No? Sí. Bueno, nosotros nos aprendemos que siempre queda. Ahora sí, la presentamos. Bueno, pues, ya, después de un momento, tenemos que empezar con la, como, chupra, que es un universitario, pero no tiene que ser nada pasado, pero sintieron el diálogo, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo va a ser la diáloga? ¿Cómo va a ser la diáloga? Y, precisamente, vamos a ser minutos, porque no tenemos la audiencia de preguntas que tengan ustedes, ya sean referedores por la práctica o incluso por el público en el trabajo. Estamos aquí para que tengamos mayor acercamiento a lo mejor qué posibilidades pueden tener, cómo empezar, qué trabajo encontrar, etc. Así que, bueno, como les comentaba, porque sabes, mi nombre se me quedó así. Y les voy a dar una plática que es una de las cosas de computador, que la verdad es algo que está relacionando completamente la forma de que hacemos las cosas, así que vamos a iniciar. Bueno, les presento, soy un apasionado por la economía, me encanta este tipo de comunidades, siempre que me invito a que no me voy a venir, no, me pasaba el tiempo. Trabajo en Plexi, como ya vi las buenas personas de Plexi, las que no la conozcan es una empresa de educación, en lo que nos enfocamos a mercados tecnológicos, que la verdad es completamente linda, está súper chévere, tenemos una comunidad bien bonita. Si no la conocen, hacerle, van a aprender muchísimo. Y pues básicamente siempre andamos a un grupo, 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 a un grupo. Cosa que lleva el interés. Así que, yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, uno de los principales problemas que yo tenía, como les había comentado, era que podía ser, por ejemplo, una aplicación web, podía ser, no sé, un sistema de backend, pero en este código, siempre quedaba en mi computador, ¿no? Nunca tenía una forma de exponerlo, nunca había encontrado una forma en la cual llevar mi código a más personas, ¿ok? Entonces, en el rey que le hace unos años, al hacerse esta pregunta, pues, bueno, quiero exponer mi código a mí, ¿cómo lo he visto hacer? Y, pues, esto siempre pasaba, ¿no? Que cuando yo intentaba subirlo a un servidor, o intentaba hacer la configuración de un servidor donde pudiera poner mi código, pues, me pasaba de clásico que la misma que no se funcione, ¿no? Yo no subía producción y todo se conectaba, ¿no? Cuando me refiero a producción, es el servidor de una compañía, a la cual yo le pagaba, no sé, 100 pesos, 200 pesos, ella no pagaba los archivos que quería ejecutar, y, pues, corría, ¿no? El sistema, ya fuera web, o backend, etc., ¿no? Esta es la forma de la cuenta. Si ustedes tienen un código, lo ponen a un servidor para que la gente lo pueda escribir, ¿no? Pero esto es todo muy complicado. En general, administrar servidores, de hecho, yo lo he dicho, a veces, es muy difícil, porque los servidores no es una computadora como la tuya o la mía, en la cual, pues, tenemos un sistema operativo, el sistema gráfico está súper bonita, no, la verdad es que los servidores son monstruos de este tamaño, en la cual, si se pueden apreciar bien, si no han visto el servidor como de manera detallada, cada una de estos servidores son como unas torres, y tienen unas bandejas, ¿ok? Estas bandejas se les suelen llamar racks, y los racks suelen tener discos duros, suelen pasar toda una bandeja de racks, pueden ser como cuando van a la panadería y sacan así mucha rola del pan, y de repente sacan, no sé, este, bueno, el Sino de México es un bolillo, entonces no vamos a sacar el bolillo, ¿no? O podemos sacar donas, etc. Aquí los servidores tienen muchos discos duros, tienen mucha seguridad, pueden tener, de hecho, en el área de los servidores que existe, mucho valor que nosotros no tenemos visto, porque existen unas tarjetas llamadas TPU, que sirven para análisis de inteligencia artificial, sobre todo de transformas, ¿no? No solo con los tools friends, sino con las transformas especiales, así se les llama, que nos permiten desarrollar y generar modelos de inteligencia artificial con una base de datos enorme, ¿no? Entonces, pues yo al momento de empezar a mi camino por tratar de llevar mi código a las personas, pues me parece que es un servidor. Y, a ver, ¿cuántas personas de aquí saben que es un servidor exactamente? ¿Vieron los personales? Ok. ¿Una? Bien. Tenemos como tres, cuatro. Está bien. Y es que un servidor, incluso, no es lo que arregla el sistema, básicamente, el servidor está fallando, el proceso para obtener la máquina, salga un poquito más complejo que eso. Pero, les voy a mostrar una definición que a mí me encanta, que es súper, súper sencilla. Y es que el servidor es un grupo de recursos tecnológicos, ya sea hardware o software, que cumple con una o varios propósitos. ¿Ok? O sea, un servidor no solo se puede dedicar a una sola tarea, se puede dedicar a múltiples, aunque existen diferentes tipos de servidores que los vamos a estar haciendo en la vida estratégica. Y, como les digo, existen muchos tipos de servidores. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos servidores web, tenemos servidores de base de datos, tenemos servidores dedicados a videojuegos, tenemos servidores dedicados a prueba de software. Cada uno de estos servidores, como ya les había dicho, vale un poco, directamente, a un propósito. ¿Ok? Un servidor web se encarga de alocar una página web. Es decir, cuando ustedes entran a Facebook.com, hay un servidor de atrás, directamente, o Google.com, hay un servidor de atrás, poniendo ese sistema web hacia el mundo. Cuando ustedes tienen un servidor de base de datos, ese servidor solo se encarga, por ejemplo, de manejar la base de datos, hacer réplicas, hacer backups, gestionarlo, crear índices, etc. Son como muchos términos. Pero, básicamente, cada servidor tiene como su propio propósito. Y es raro que un servidor puede ser como multi-propósito. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos crear toda la infraestructura como que está en la industria, no solo como la que está en otras computadoras, es decir, si nosotros queremos tener un sistema que esté encargado de una base de datos, que esté encargado de una página web, o incluso pueda hacer una aplicación móvil, siempre vamos a necesitar muchas clases de servidor. Por ejemplo, aquí hay un servidor de aquí, no me gusta los videocombros, ¿no? Hay un servidor de aquí, y por otro lado. Yo se trata de todos nosotros. Pues también hay servidores detrás de eso, ¿no? Y son súper, súper complicados de manejar, porque son servidores que tienen un grado de concurrencia muy alto. Y cuando me refiero a concurrencia, me refiero a que muchas personas están tratando de acceder. Por ejemplo, esta sala, en la que estamos aquí ahorita, nosotros la podríamos ver como si fuera un servidor. Es decir, pues yo veo que la ocupación más o menos está como entre 60 y 70%, pero si de repente, no sé, todos los alumnos de la universidad quisieran entrar a esta sala, quisieran entrar a este servidor, pues se llenaría, se le va a caer el estorpello, incluso no se podría dar la charla de manera adecuada, ¿no? Entonces, los servidores también tienen límites en sus recursos, ¿ok? Y esto es muy, muy importante de entender, porque si nosotros queremos confirmar un servidor, por ejemplo, pueden decir, sí, ya, confirmé mi servidor, está excelente. Por ejemplo, cuando a algunas personas les pasa mucho, después de ser las personas, ¿qué pasa? Si alguna vez han tratado de comprar objetos para su matanza favorita, en algún punto, y entran a la página, a veces como, no puedo acceder, está caída, el celular no funciona, etcétera. Entonces, los servidores es un mundo muy complejo, como ven, toda la infraestructura que manejamos en la actualidad, está basada en estos nichitos, ¿no? Y en la antigua, digo, y eso es lo que nos contaremos, hasta adelante, cómo se manejaba. Y la realidad es que existen tantos tipos de servidores, como necesidades que tengamos, ¿ok? O sea, por ejemplo, ahorita está mucho lo de, lo de crédito, ¿no? De criptomonedas, de las páginas y de las, por ejemplo, ese es un tipo de servidor, digo, que son los días que cayó muy bajo, pero, en general, ese tipo de servidores van naciendo conforme las necesidades del mercado empiezan a nacir. ¿Ok? Y estos servidores, como ya les contaba, cuentan con recursos. Y cuando hablamos de recursos, o qué son los recursos de un servidor, solemos hablar de lo que es el disco duro, la memoria, los procesadores, sistema operativo, que existen una gran cantidad de cosas alrededor de estos servidores. ¿Ok? Existen, como les decía, hay unas tarjetas llamadas NIC, que son tarjetas de redes especializadas, para poder obtener muchos accesos y puertos a un servidor. Existen las GPUs, que existen GPUs, ¿no? Directamente especializadas, para servir los procesos. Y yo sé que ahorita les estoy contando todo esto y es como, tengo que aprender todo eso, tengo que saber cómo empezar a manejar todo eso. Y no, eso es una de las grandes ventanas que nos va a hacer para nosotros. Así que cuando hablamos de cómputo, específicamente, hablamos de qué es lo que hacemos con esos recursos. ¿Qué hacemos con la memoria? ¿Qué hacemos con el disco? ¿Qué hacemos? Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha editado alguna vez un día? ¿No? Y ha visto que las computadoras que tienen una tarjeta gráfica, obviamente, pues, renderían más rápido ese video. ¿No? Entonces, los servidores se manejan más o menos igual, pero a gran estada. ¿Ok? Con gran estada me refiero a que cuando una persona intenta acceder a estos recursos para hacer cualquier tarea, renderían un video, jugar un juego, acceder a un dato específicamente que tenemos por ahí, los recursos de nuestros servidores van a tener que ser utilizados. Entonces, ya que les hablé acerca de qué es el cómputo, y sabemos que los servidores realmente son computadoras más grandes, las que cuentan con más recursos y algunas cosas especiales, Entonces, ¿qué es el cómputo de la nube? ¿Qué es la nube en general? ¿Ok? Y una, o sea, me voy a realizar un poquito más tarde, un poco de historia, y digo, de bajo, su encamigo, que no me encontraron esas. Pero, yo sé que en los 70s y 80s, se manejaban antes un concepto llamado el mail, y les voy a contar que era el mail. Antes, nosotros no podíamos tener computadoras de este estilo, ¿no? Como de estas laptops, o de nuestras computadoras de escritorio, y de hecho es, de hecho de acá, también es una computadora. Todos los servidores realmente son computadoras. Además, ¿cuántos recursos computacionales eran tan escasos de general? De general, de hecho es una computadora que están viendo aquí, IBM, solo tenía 512 megabytes de memoria. ¿No? en un edificio con un edificio con refrigeración, con un contrato científico digital, para que no se le fuera a meter con un bicho, esto es 100% real. El término Google, que la mayoría de personas conocemos en la industria del software, vino porque una ponilla se le metió a una computadora de NASA, que es el más grande que se llama. O sea, de ahí viene el término Google, ¿no? Entonces, para que vean lo mucho que ha avanzado en la computación de estos años. Y bueno, si todos los recursos informáticos estaban antes, en estas computadoras llamadas mainframes, que eran enormes, pues realmente lo que antes se hacía era conectarse por una red, a través de estos aparatitos, que se les llamaban terminales, o incluso se les llamaba top-terminales. ¿Por qué top-terminales o terminales? Tontos, en fin de comillas, porque antes los recursos no podían ir a ver en una computadora de ese tamaño. ¿Ok? Entonces lo que se hacía era conectarse a la red, ¿no? Como ustedes van a pintar red, les daban cierto tiempo para poder utilizar esos recursos, la memoria, si querían a lo mejor hacer un programa contable, se usaban mucho sobre todo para finanzas, ¿no? Hacían todos los procesos de cómputo en el mainframe, y el mainframe les regresaba a la respuesta. ¿Ok? Entonces, antes así se hacía la computación, y de hecho se sigue haciendo el día de hoy. Este es un servidor un poquito más actual, de hecho lo pueden encontrar en sus escuelas, o incluso en sus cofas trabajan en el gobierno. Son servidores de este estilo, en el cual hay como dentro de las tarjetas, no voy a caer mucho en la arquitectura que tiene como este servidor, pero son más buenos de este estilo. Y este tipo de servidores se llama servidores de perro, O de pierdo, de perro. Cuando les dicen, vamos a ponerle los pierdos en servidores, literalmente, y es el servidor empezar a conectar, reconectar, cambiar, hacer muchas cosas para que un servidor no pueda sanitar. De hecho, esa es una parte de la administración de los servidores. Sin embargo, los servidores, no, no vas a cambiar una computadora de alguien más, ya sea de una institución, de su organización, o de su escuela. Sin embargo, la nube, o bueno, la nube no solo es la computadora de alguien más, que normalmente muchos dicen esto, no, como, es lo hecho más que eso. Y les dejo a ver, de eso el día de hoy. Ya que sabemos, cómo es el entorno de los servidores, para qué sirven, qué tareas de los servidores no resolver, vamos a hablar acerca del nube. Y es que la nube, no solamente, trata de poder de cómputo, y no solamente, trata de servidores. ¿Ok? Estos son unos principios que debe decidir cualquier proveedor de nube, y se los voy a estar explicando. El primero es el de autoservicio y bajo demanda. Cuando, digamos, a los inicios del 2000, tú querías crear una página web, o querías fundar tu, www.nachorrechos.com, tenías que comprar, forzosamente, todo tu equipo de cómputo, hablarle a tu proveedor de internet, en este caso, pues, la gente, en el inicio del 2000, ¿no? Montar tu servidor, montar los discos, montar todo, abrir un IP, en este caso, tienes que hacer muchas cosas, para poder montar, todo lo que tenía que ver con una evolución de tele. De embargo, la nube nos facilita ahora, en montar una bandera rápida. ¿Por qué se llama de autoservicio y bajo demanda? ¿Ok? De autoservicio es porque tú, puedes ir con tu proveedor, en este caso, como un cloud, y decirle, oye, dame un servidor, con tantas características, dame una memoria, y de hecho, bajo demanda es, que solo quiero que me cobre, y estos, a partir de unos servicios, cuando lo usen, ¿no? Es como, ok, y algo que pasa mucho, regresando a mi ejemplo, lo expliqué más, es que, por ejemplo, cuando llegan muchísimas peticiones, es como, bueno, entonces, yo, como administrador, le tengo que decirle, no voy a un cloud, oye, rentame otro servidor, ¿no? Este, por favor, para, y no, realmente lo que hace el Google es, ah, no te preocupes, tú pones ahí una opción de que, si de repente llega mucha gente, ya no lo están, ¿a qué se refiere? Es cara, ¿no? Que es uno de los puntos que vamos a hacer acá. Se refiere a que si de repente, mi servidor o mi sala, haciendo el ejemplo de hace rato, se llena, van a abrir otro, y Google es tan, pero tan grande, masivamente grande, que, pues, van a ver todos los servidores que yo quiera, digo, al menos que de repente, todas las personas del mundo se quieren, producir un servicio que es casi improbable, ¿no? Pues yo creo que Google tendría problemas, y ni así creo que lo estuviera, porque hay una infraestructura muy, muy grande, a la que vamos a ver más adelante. Y es que Google ofrece también, una infraestructura privada, de fibra óptica, ¿ok? Todos estos servidores viven en un lugar llamado data centers. ¿Alguna vez alguien habéis escuchado el término data center, en su vida, o centro de datos? ¿Ok? Uno, dos, tres, cuatro, ¿no? ¿Qué es un centro de datos? Es donde normalmente muchos servidores, y más que servidores, sino recursos del conjunto, están alojados. Es uno de los edificios más seguros que existe en el planeta, porque básicamente por ahí pasa todo el tráfico. Y una gran ventaja que tiene Google Cloud, es que ellos cuentan con su propia infraestructura. Normalmente, los otros servidores de la nube, proveedores de la nube, como puede ser Amazon, o Azure, comparten una infraestructura pública, ¿ok? Es decir, todos los cables humanos que pasan para que el internet funcione, los comparten pues para parte de otros centros de datos. Google Cloud, Google tiene su propia fibra óptica, y esto es...